¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar o destruir? ¿Misericordia o desprecio? De esto hablaremos hoy día en el Evangelio de hoy, de hoy día lunes de la vigésimo tercera semana de este tiempo ordinario. Hemos retomado ya esta evangelización. Les agradezco a todos los saludos, todos me dicen bienvenido Padre, que bueno que esté mejor, que esté bien. Bien, les agradezco por todas las oraciones, agradezco a todos. Y nos ponemos ya en este carro, que es el anuncio del Evangelio. Decía que el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Hablaremos hoy día sobre el hombre de la mano paralizada, dice así en la sinagoga. Escucharemos entonces este Evangelio como una palabra que viene justamente a sanar nuestros corazones, a sanar un corazón paralizado, es decir, un corazón que no puede hacer lo que representa, es decir, no puede amar. Pidamos al Señor entonces este don, pidamos al Señor entonces escuchar su palabra, abrirnos a la vida, ponernos ahí en medio, como dirá el Evangelio de hoy. Bien, no se olviden entonces de que es muy importante, en la evangelización, son muy importantes los gestos que ustedes hagan, es decir, la interacción que ustedes hagan con este video. Es decir, no se olviden de dejarnos un like, no olviden de suscribirse a nuestro canal, no se olviden de compartir también con más personas y no se olviden también de activar la campanita para las notificaciones. Dejar sus oraciones aquí abajo, en los comentarios lo dije, ¿no? Bien, esto es muy importante porque así YouTube nos permite llegar a más personas. Ustedes piensan que yo lo digo por otras cosas, no, es que podemos así llegar a más hermanos, es decir, también evangelizar. Entonces es muy importante que ustedes ya hagan esto, que dejen un like, que dejen un comentario y pidamos al Señor entonces, como decía antes, la gracia de abrirnos a esta novedad del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí casualmente una persona que tenía la mano derecha seca. Los escribas y fariseos estaban al acecho por si curaba en sábado para encontrar de qué acusarle. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús les dijo, Quiero preguntaros si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Entonces mirándolos a todos les dijo al hombre, Extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Pero ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Palabra del Señor. El Señor Jesús. Una palabra muy dura. Jesús hace milagros. Pero qué sentido tiene. ¿Cuántos milagros se ha hecho a ti, el Señor? ¿Cuántos milagros hemos experimentado en nuestra vida? Nos tendríamos que preguntar para qué sirven esos milagros. ¿Cuál es el fin por el cual Dios ha permitido esos milagros en nuestra vida? El Evangelio habla de la curación del hombre de una mano seca. Sabemos que la mano representa la fuerza en el hombre. Y una mano seca es un hombre sin fuerzas. Es un hombre que depende de otro. No es autónomo. No tiene fuerzas. Tiene la mano seca. Es decir, tiene una fe también seca. Esa es la sequedad del pecado. Sabemos que muchas veces las enfermedades están vinculadas también a pecados en el Antiguo Testamento. Cristo viene a sanar. Viene a salvar. Viene a curar. Entonces, la primera cosa, como ustedes saben, hacemos esta reflexión, es el sábado, el día de reposo. Sabemos que el origen de todo esto está en la creación, en el Génesis. Dios crea todo en seis días y el séptimo día se reposó. ¿Pero qué tiene que ver este reposo con nosotros? ¿Es una ley simplemente? Como los hebreos, que el día del Shabbat no hacen nada, se reposan, pero el reposo es más que nada una ley de seguir estrictamente y que está bien. pero Cristo viene a dar el verdadero sentido al reposo. El reposo que nos da el perdón de los pecados. El reposo que nos da el encontrarnos con Cristo. Esa paz interior de la cual se habla mucho. Se habla de paz interior y vamos ahí buscando respuestas en distintas religiones o en distintos ritos, etc. Ahí tiene a toda la gente, muchos católicos, haciendo yoga, ¿no? ¿Para qué? Para la paz interior. Pero ¿cuál es la verdadera paz interior? ¿Cuál es el verdadero reposo que Cristo nos quiere dar? Pues, les digo la verdad y también lo digo en primera persona, no hay reposo más grande que el sentirnos reconciliados con el Señor, el sentirnos amados por el Señor. Y esto da un fruto, que es el amor también a los hermanos. Amar a los otros como a ti mismo. No hay reposo más grande que este. Esto es lo que quiere darnos el Señor y por eso el primer punto de hoy día es este, el día de reposo. ¿Cuál es el verdadero reposo? Porque podemos decir tantas cosas, pero en la paz del alma es todo. En la comunión con Dios y con los hermanos es todo. Esto como primera cosa. Luego, tenemos que cuestionarnos lo que dice el Señor también en el Evangelio. ¿Es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué se puede hacer en este reposo? ¿Cuál es el fruto de vivir este día de reposo? Este día de paz. ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Creer en la misericordia de Dios o vivir en la total indiferencia? Pues justamente los fariseos viven así, en una total indiferencia. Para ellos es más importante la ley. ¿Cuántas veces nosotros vivimos también en la misma actitud? Más importante es la ley. Más importante son cumplir las costumbres, las leyes. Y no pensamos al sufrimiento de los hermanos. No pensamos al sufrimiento que realiza el pecado, la herida mortal que provoca el pecado en el alma de la persona. Eso se llama indiferencia. Eso se llama que no te importa el otro. Y una tercera cosa es la importancia que da Cristo a la persona. Él le dirá a este hombre, ponte aquí en medio, ponte aquí en medio. ¿Para qué? No para que simplemente te vean, sino que para ver, para que ellos vean la importancia que da Dios a cada uno de nosotros. El amor que nos tiene. Cristo ha venido para eso, para salvarnos, para que el hombre se reconcilie con Dios. Y lo pone en medio. ¿Por qué? Porque nos hace pensar también a la creación con el amor con el cual Dios crea al hombre y pone su imagen y su semejanza en él. Por eso este hombre con la mano seca representa la incredulidad, representa la poca fe. Que no tenemos fuerzas, que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida, que ya no podemos más, que no sabemos qué hacer, que estamos secos. que necesitamos de Dios. Y por lo tanto Cristo le dice ponte aquí en medio, porque aquí se va a realizar el milagro más grande todavía, que es el milagro de la fe. Creer que Cristo tiene poder para sanar, para darnos el verdadero reposo. Y la última cosa es esto de los milagros. En esto me quiero detener, porque muchas veces da mucha pena cuando nosotros vivimos de milagros, pidiendo milagros, al Señor, a la Virgen, a los santos, a Dios mismo, házeme este milagro. Y muchas veces lo hacemos en el momento. Y muchas veces, ¿sabes cuál es lo más grave? Que el Señor nos escucha. Y que muchas veces se realizan esos milagros en nuestra vida. Pero nosotros somos así, somos inestables muchas veces, emocionalmente también. Y una vez realizado el milagro, piensas tú que ese milagro no lo puedes pagar y estás bien y ya está. Y otra vez, cuando necesites de ti, pues voy a venir con la misma actitud y voy a hacer más sacrificios para que tú me vuelvas a hacer ese milagro. Lo que busca Cristo con este milagro es sanar la fe, sanar la fe de este hombre. Ir a la raíz del problema. Porque este hombre tenía la mano seca. Eso es el punto. Sabemos que en el Antiguo Testamento, lo dije ya, las enfermedades de este tipo, la parálisis, estaban, digamos así, unidas, relacionadas con el pecado. Por eso es representativo también esto de la mano seca, de este hombre con la mano paralizada. Por eso, pidamos al Señor de no buscar nuestros propios intereses cuando pedimos un milagro al Señor, sino verdaderamente que se haga su voluntad. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaremos como los fariseos, intentando destruir a Cristo, intentando destruir a Dios, sacando a Dios de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos escucha, porque es un Dios que no nos hace caso. Y muchas veces vivimos así. Bien, y damos al Señor entonces el don de la fe. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Volvemos entonces a evangelizar a través de estos medios. Ustedes también compartan con más personas. No se olviden de dejar sus oraciones aquí abajo en los comentarios. ¿Desde dónde nos escribes? ¿Tuviste o no estuviste esperando todo este momento para volver a comenzar el día bendiciendo al Señor escuchando su palabra? La dulzura de su palabra, Señor. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. ¿Estabas así o te pilló de sorpresa el Señor? Bien, ¿qué más tienes que hacer? Pues, dejarnos un like, suscribirse y activar la campanita para las notificaciones. Dios mediante, nos vemos mañana. Un abrazo a todos, compartan esto, evangelicen junto a nosotros. Dios. ¡Gracias!